Seguimos en el círculo trovador donde se enfrentaban Estudiantil Porteño y Villa Concepción. El primero que es Estudiantil y el último de la zona 2 de esta división elite metropolitana que está cada día más vibrante, se acerca ya la etapa de definición. Entramos claro en la segunda ronda de la fase de los dos grupos y pasamos a las imágenes. Mira, de arranque nomás sacaba del medio Villa Concepción la presión alta. De Marco Politi robaba el valor el número 5 y definía segundos iban del partido. Y ya ganaba el equipo de Ramos 1 a 0 arriba. El puntero Estudiantil Porteño que en la primera rueda cuando se enfrentaron le había ganado 7 a 2 a Villa Malcom. El remate era de Flores y entre Marote y el travesaño le decían no, 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 acá no metes ningún gol. La pelota ahora le quedaba a Nicolás Camaño. Se lo perdía increíble el número 19 que ya va a tener revancha más adelante. Robaba Diego Aguilera, se va al número 10. Asistencia para Ignacio Crecio. El número 16 de Estudiantil Porteño que aumentaba la diferencia. 2 a 0 arriba el puntero de la zona 2 de esta división elite metropolitana. Con la pelota Marco Politi que robaba, luchaba y se la daba a Mayo. El remate del número 9 pegaba en el palo y así se iban al entretiempo. 2 a 0. Ganaba Estudiantil Porteño y en el complemento iba a aparecer nuevamente la figura del partido. Autor de un doblete Marco Politi, el número 5. Marcaba el tercero y estiraba aún más la ventaja de Estudiantil 3 a 0. Verdejo con la pelota, pase para Tapia, robaba a Alejandro Rivero y definía el número 11. Descontaba Villa Concepción que quiere salir de la parte baja, de la última posición de la zona 2. Pero se le está haciendo difícil. Ahí está de vuelta Rivero con la pelota, se escapa el número 11. Deja en el camino a Verdejo y definía para meter un golazo de los mejores de la fecha sin dudas. Alejandro Rivero, doblete para el número 11 que volvía a descontar. 3 a 2 estaba ahora el resultado, pero enseguida, después del saque del medio, aparecía Nicolás Camaño. Yo te dije que iba a tener revancha el número 19 y ahí está. Ahí la tenés, 4 para Estudiantil, 2 para Villa Concepción. Ese fue el resultado final triunfo del equipo de Espósito que es puntero de la zona 2. Sí, fue importante la victoria. No pudimos blasmar mucho el juego que queríamos, pero no sé, se sigue ganando y esto es importante. Creo que no tuvimos mucha efectividad como lo veníamos queriendo. Generamos muchas situaciones de gol, ya las pudimos cumplir, pero con suerte no ganamos que eso era importante.